¿Qué es el señor Pascual? ¿Por qué tomaste esa decisión justamente por tus hijos? ¿Por qué necesitas el trabajo? Exactamente, porque soy sola, porque no tengo nada, porque no tengo estudio y tengo 35 años y yo estaba trabajando en una empresa de beta, a donde yo estaba efectiva y él me hizo renunciar. Y ahora me corre sin compasión, no, y no me voy a desencadenar de acá hasta que no me den una solución, no me voy a desencadenar ni yo ni mi hijo y lo hago responsable a ello, lo que me pase a mí y a mi hijo. ¿Cómo fue? ¿Voy llegaste el viernes y directamente te dijeron no vuelcas más? Me hicieron subir al tercer piso, el señor Daniel Taberna me quería hacer firma un papel de despido y yo no le firmé y no le voy a firmar hasta que no me den una solución. ¿No te habían notificado con anterioridad? Nada, absolutamente nada. ¿Hace cuánto que estás trabajando acá? Dos años y ocho meses. Acá tengo el contrato, a donde me dicen, yo les digo por qué me despiden y me dicen que ya no necesitan mi servicio, entonces lo tendrían que despedir a los 17 que nos han hecho entrar, no a mí. ¿O entraste junto, bueno, entre 16 personas? Sí, en total somos 17, acá hasta acá lo tengo el contrato, a donde el director me asegura que no nos iba a despedir, únicamente que sea un motivo grave y no hay ningún motivo. Y que no había trabajo, han hecho entre un montón de gente a trabajar. ¿Estabas como contratada vos acá? Exactamente, ya hacía dos años y ocho meses. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar acá? Me voy a quedar acá hasta el último, hasta que me den una solución yo y mis hijos. Y si no me dan una solución, lo hago responsable a ellos, lo que me pase a mí y a mi hijo.